a la orden de aprehensión contra cabezú se va a la cárcel compadre le prometí le prometí al abogado que hoy no te meto en la denuncia de divorcio ni mañana porque esta señora le puso el cuerno a patricio cabezú con un hombre casado yo escuché los vídeos donde ella dice si no me da el departamento me lo voy a así es y ya tú decides si no si los aceptas y no y si no los de si no los aceptan pues entonces te vas a ver y que el bebé son las denuncias que pasó lo denuncio por bien y ahora después de dos años que ella pierde el juicio y se le obliga por ley presentar a las niñas la señora desaparece está vinculado a proceso por lo judicial algún tiempo de restricción y ahora un juez familiar me dio la guardia y custodia a mí provisional hace un proceso que significa que una juez determinó y así está establecido en las leyes y entonces él no puede ver ahorita a las niñas tiene una restricción tremendo escándalo en la farándula quién dice la verdad señoras y señores estamos ante una situación crítica quién diría que un hombre con el 80% de aprobación en nuestras redes estaría enfrentando una orden de aprehensión pero así es cabezud va tras las rejas con para es una realidad dura de aceptar imágenes y audios reveladores salen a la luz pero espera la verdadera historia aún no se ha contado no puede echarme para atrás en la en la denuncia de violencia porque pues es algo tristísimo que mis hijas y yo vivimos principalmente yo estás preparado para conectar los puntos prepárate para quedarte sin aliento con cada revelación porque el caso se complica aún más quien manipula la verdad en este juego de acusaciones unete al debate le crees a cabezudo a zapata uno de los puntos clave es un audio que revela la última conversación entre cabezudo y su ex esposa donde se discuten los detalles del divorcio para mí si bien no se menciona directamente la supuesta transgresión a las hijas la conversación arroja luz sobre la tensa relación entre ambas partes y las intimidaciones legales que se hacen mutuamente en cuanto al audio en cuestión presenta una situación conflictiva y cargada de tensiones pero es importante que cada espectador saque sus propias conclusiones al respecto no me sé los términos no me sé pero te lo explicó ayer el capitán seguramente te van a demandar por violencia familia es crucial recordar que siempre debemos creer y apoyar a las víctimas como lo subraya el isa en sus declaraciones sin embargo también debemos analizar todas las pruebas disponibles antes de sacar conclusiones definitivas por tal motivo han contactado a expertos en el tema como zapata para obtener su opinión sobre este audio y la situación en general las respuestas son variadas y reflejan la complejidad del caso una de las voces que se alzan en defensa de cabezudo es la de una amiga cercana quien presenta una versión de los eventos que pone en duda las acusaciones en su contra según ella la ex esposa de cabezudo ha actuado de manera manipuladora y está perjudicando a sus propias hijas en el proceso es evidente que este caso ha dividido opiniones y ha generado un intenso debate en la opinión pública por un lado están aquellos que creen en la inocencia de cabezudo y cuestionan la credibilidad de su ex esposa por otro lado están los que insisten en creer y apoyar a las presuntas víctimas la verdad detrás de este caso es difícil de discernir en medio de tantas acusaciones y contra acusaciones es crucial que se realice una investigación exhaustiva y se llegue a una conclusión justa que proteja los derechos de todos los involucrados especialmente los de las hijas de cabezudo nuestro objetivo debe ser el bienestar de los niños y niñas afectados por esta situación es fundamental que se aborde este caso con sensibilidad y se llegue a una resolución que garantice su seguridad y bienestar a largo plazo en resumen el caso cabezudo es un recordatorio de la importancia de escuchar a todas las partes involucradas y de analizar cuidadosamente todas las pruebas antes de llegar a una conclusión esperemos que se pueda encontrar una solución justa y equitativa que proteja los derechos y el bienestar de todos los afectados las opiniones de la audiencia están divididas algunos apoyan a cabezudo mientras otros cuestionan su comportamiento en quién podemos confiar será que hay más en esta historia de lo que parece desde acusaciones de crueldad familiar hasta disputas legales por la custodia este caso tiene de todo pero quién está diciendo la verdad sin embargo aún en medio de esta tormenta hay aspectos que debemos considerar qué tal si nos detenemos un momento y reflexionamos sobre la verdad detrás de esta situación es posible que estemos pasando por alto algo importante quizás sea hora de examinar todas las perspectivas antes de sacar conclusiones precipitadas en medio de esta controversia recordemos la importancia de la empatía y la objetividad es crucial que todos participemos en el debate con respeto y compasión qué opinas tú es hora de que tú decidas quién tiene la razón en esta batalla por la verdad tu opinión cuenta yo soy ahora a zapato y grabó este vídeo porque literal tengo por la vida de mis hijas y por la mía yo he cumplido cabalmente con todas y cada uno de las especificaciones de los ordenamientos judiciales el juez del juzgado 26 de lo familiar de la ciudad de méxico determinó que se rompieran las cerraduras y se buscara y se encontraran las niñas y las llevaran frente a él el juzgado familiar ha emitido las convivencias yo fui a las 68 convivencias sin importarle sus derechos humanos su integridad y sobre todo su seguridad qué está pasando con aurea zapata y pato cabeza teme por su vida y la de sus hijas por agresión de su ex esposo esta preocupante situación surge en el contexto de un litigio legal en el que la custodia de sus hijas está en disputa tenemos mucho miedo llevamos varios días resguardadas por no decir escondida más detalles sobre esta problemática serán proporcionados aquí cuál es el estado actual de las disputas legales entre aurea zapata y patricio cabezud que han persistido por más de dos años aurea presentó una denuncia penal contra su ex esposo por agresión doméstica mientras que él enfrenta una demanda para cumplir con la pensión alimenticia de sus dos hijas tememos por una sustracción de parte de mi ex esposo o del mismo juez del 26 pese a ello el litigio ha avanzado significativamente según patricio cabezud aurea no ha cumplido con llevar a sus hijas a las visitas acordadas lo que ha llevado a las autoridades a exigir su presencia para que su padre pueda verlas recientemente se llevó a cabo un cateo en la residencia de aurea con el fin de encontrar a sus hijas y cumplir con la orden judicial esto llevó a la conductora y a sus hijas a buscar refugio que separe a las niñas de su mamá de mí que he estado pendiente de ellas después del incidente el 20 de marzo aurea publicó un vídeo en sus redes sociales pidiendo ayuda ya que teme por su vida en sus propias palabras dijo la actriz grabo este vídeo porque literalmente temo por la vida de mis hijas y por la mía el motivo es porque hace unas semanas el juez del juzgado 26 de lo familiar de la ciudad de méxico determinó que se rompieran las cerraduras se cateará mi departamento y se buscara y se encontrará a las niñas y las llevarán frente a él la actriz sostuvo que la autoridad habría dado esta orden sin considerar la integridad los derechos humanos y la seguridad de sus hijas por lo que han permanecido resguardadas durante varios días entre lágrimas zapata expresó su temor a que su ex esposo o el mismo juez intenten llevar a cabo una sustracción temo que separen a las niñas de su madre de mí quien ha estado siempre pendiente de ellas señor juez cómo es posible que le den más importancia a unas visitas y convivencias que a la obligación de un padre tenemos mucho miedo no hemos podido salir no podemos seguir viviendo así les pido a las autoridades al señor presidente a los magistrados que nos ayuden temo mucho por nosotros y por nuestra estabilidad emocional nuestra seguridad mis niñas tienen mucho miedo manifestó la actriz por otro lado afirmó que el juez no ha obrado de manera justa y ha mostrado un claro favoritismo hacia su ex esposo resaltó su perplejidad ante el hecho de que el périto considere la ausencia en las visitas como una falta más grave que la presunta agresión que ella y sus hijas habrían padecido junto al presentador de televisión la famosa mencionó que a pesar de que pato cabezud de 57 años enfrenta un proceso legal por agresión intrafamiliar un juez insiste en permitir la convivencia con sus hijas incluso aurea zapata afirmó que sus propias hijas declararon que no quieren estar con pato cabezud frente a estas alegaciones patricio ofreció su opinión y aclaró que aunque la orden de registro ya ha sido emitida en realidad las autoridades aún no han visitado aurea a pesar de lo que podría haberse interpretado por la manera en que ella narró la situación en su publicación lo único que el juez requiere es tenerlas como no las tiene ya se enteró que la próxima vez si es necesario se va a tener que recurrir del apoyo de la fuerza pública romper candados porque en el vídeo podría uno aparentar que ya ocurrió eso y no ha ocurrido declaró el conductor a venga la alegría y es que patricio cabezud se manifiesta llorando en las calles después de dos años de no ver a sus hijas entre lágrimas el conductor comentó la situación por la que pasa él y muchas familias que estuvieron acompañándolo todo lo que estoy viviendo era algo que no me esperaba entiendo que todos los papás y mamás que están aquí han padecido lo mismo que mis hijas y que yo todos llegan y me cuentan sus historias e incluso son más dramáticas en el sentido de que algunos estuvieron tras las rejas o cosas por el estilo además patricio compartió cómo su vida ha cambiado en los últimos dos años expresando le decía a mi hermana cómo puedo sobrellevar todo esto tengo el peso de dos niñas inocentes sobre mis hombros que están siendo perjudicadas hace dos años yo tenía una carrera exitosa y plena acompañada de una vida impecable y la cual viene derivada de una vida de principios y educación soy una buena persona y por una denuncia falsa arranca esta pesadilla de una familia que se destruyó concluyó patricio en el transcurso de este proceso legal han surgido varias acusaciones dado que patricio ha negado las afirmaciones de agredición en su contra y ha declarado que la relación llegó a su fin debido a una supuesta infidelidad por parte de aurea esta disputa legal ha continuado desde noviembre del 2021 ya que zapata sostiene que su ex esposo no ha cumplido con la obligación de mantener a sus dos hijas de las cuales también es padre recordemos que a finales de noviembre del 2021 aurea zapata presentó una denuncia por presunta agresión intrafamiliar contra patricio cabezut quien en ese momento era su pareja y también padre de sus dos hijas el presentador negó las acusaciones alegando que la separación con la actriz fue debido a una supuesta infidelidad por parte de ella versión que zapata ha desmentido en todo momento aurea zapata niega rotundamente que el conflicto legal tenga que ver con infidelidad y reitera que patricio cabezut es agresivo por otro lado patricio cabezut afirmó que aurea zapata le había sido infiel y que había iniciado la disputa familiar para desvincularse sin embargo en una entrevista con gustavo adolfo infante aurea zapata desmintió tajantemente esta versión y explicó que todo fue un invento de patricio cabezut a su vez aurea zapata reiteró que había padecido de agresiones por parte de pato cabezut y que como resultado sus hijas han enfrentado las consecuencias de dichos actos lo último que se sabe de pato cabezut es que organizó una marcha para defenderse y que también forma parte de un grupo de padres maltratados por su parte cabezut señaló que el confinamiento voluntario en que aurea tiene a sus hijas podría ser considerado como sustracción de menores motivo por el que utilizara la publicación como prueba para que su abogado penal tome cartas en el asunto a pesar de ello patricio cabezut argumenta que desde hace dos años no ha logrado tener comunicación con sus hijas el pasado 20 de enero lideró una marcha pacífica organizada por la asociación no e hijos rehenes cuyo propósito era denunciar la corrupción judicial y su participación en la interferencia de los lazos familiares y el maltrato infantil es importante destacar que el presentador ha aprovechado su exposición en los medios de comunicación para dar a conocer su situación participando en varios programas de la televisión mexicana ha enfatizado en repetidas ocasiones que lleva más de dos años sin poder ver a sus hijas responsabilizando a su ex esposa de recurrir a la ley para obtener ventajas y acusarlo ante sus hijas qué opinan ustedes sobre esta situación a quién le creen aurea zapata oa patricio cabezut recuerden que se encuentran en el canal el muro de la fama no duden en suscribirse y dar laica este vídeo además les invitamos a explorar nuestros otros vídeos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo nos vemos en la próxima ocasión